Ok, buenas sosadictos y adictas, me acabo de leer del capítulo 15 al 21 de OVERGITO OVERGITO, o como queráis decirlo, ¿vale? Y como siempre, si queréis miración, me han ido de tu tuit, no me he mostrado en directo En caso de que se ha dado directo, tenéis abajo de la descripción de la información, como siempre Mira esa mierda Ok No tengo mucho que contar, porque estos capítulos han sido introductorios y plot No ha habido mucho que decir, pero ahora sí ha estado muy bueno O sea, muy bueno, sinceramente Me ha gustado todo lo que he leído, me ha ido tranquilamente No me ha gustado como han introducido a los secundarios Como que muy de golpe ahí sin magia, ¿no? Sin nada atrayente Toma de golpe, secundarios O sea, como pusieron al gremio que descubrieron la flecha y tal, estuvo bien, me gustó mucho Entonces esto, llega a la ciudad, se ve esto Pero aquí, de repente han puesto un secundario del orador Y de repente ponen la primera clase épica No sé Quitando el hecho de cómo los han puesto, todo de mapien La verdad O sea, el tío se carga uno, ¿no? De los bandidos Y baja, baja Luego va a activar un power up Que básicamente triplica la puta vida ¿Vale? Le triplica la puta vida para aguantar el combate Pero no puede activarse porque es de forma pasiva Así que, fuck you Pero Mientras va con la flecha y tal y pascual Defendiéndose y tal y pascual El calvo amadísimo Uno de los bandidos no hace nada Se pone ahora para ganar tiempo Y entonces básicamente lo que hace es Ve una armadura ahí y se la pone ¿Vale? Como puede ponerse cualquier cosa y tal Aunque tenga una mirada de buffo, ¿no? Y la armadura es única Es de nivel 250 Así que básicamente de un solo Se cargan los bandidos Salva el pavo y GG Whippy Lo gracioso de esta misión Aparte que es de clase, ¿no? Es que No lo pone No lo pone de clase, ¿no? Cuando esto nos cuenta la historia de esta armadura Esta armadura es de un Herrero O el primer herrero épico El primer herrero Chetomierdas Que Antes de que fuese Pragma Antes de que fuese el herrero legendario Hubo otro herrero No fue legendario Pero sí fue el puto amo ¿No? Y ese fue el herrero Que hizo Valhalla la armadura Y la espada no ponemos de más Otra espada, ¿no? Y bueno Los cheta Mierda Se los carga Entonces los salva Y ya tienen la misión GG Whippy, ¿no? Le cuento la historia que acabo de contar Y primero tenemos la misión de clase No sé por qué han tenido una misión de clase Esta sí que es misión de clase De clase Pragma ¿No? De su clase y tal Es el herrero legendario Pues eso Lo gracioso Es que si vas leyendo por aquí ¿No? La recompensa Es la espada esta La espada que ha usado De nivel 250 Esta es la que puedo conseguir ¿No? Y no parece Claro, no pone cuándo puede conseguir La tiene que conseguir Aprende el manejo De la espada de Pragma ¿Cómo aprende eso? A ver, ¿no? Pero haciendo eso También ha activado Otra misión secundaria Porque viene el Secretario Del Jefe de comerciantes Que mandó a los bandidos ¿Vale? A básicamente Extorsionarlo Y pipam Se apunta A un torneo De herreros Va el tío Cómo participar Por el premio de 600 de oro Que Joder No No le dan la armadura y tal Y aquí descubrimos que Media hora En el mundo real Son dos días De juego O eso dice Cuando sale del NeverJear este de mierda ¿No? Tal Dice que Media hora voy a dormir Que son dos días Ahí O sea Una puta burrada ¿No? O sea Si media hora de juego Son dos días de juego Si Funciona Como tendría que funcionar ¿No? En el cual tú te desconectas Y vivas tu vida ahí dentro En modo SAO ¿No? Para puta Para puta Vedorra ¿No? Podría haber generaciones Ahí dentro Está guay Pero bueno Luego Cuando esto se activa ¿No? El comerciante Hace una mierda Aparece un nuevo usuario Perdón Un nuevo No Un nuevo Un nuevo usuario Si un nuevo usuario Un nuevo Como protagonista No un NPC ¿Vale? Sino un usuario Aquí vemos que los usuarios Aparecen con una Aureolita Aquí Un pinchacito Modo Sims ¿No? Verde Supongo que se parece naranja O eso Era un PK PK Era un PK Un player killer ¿No? Pero este sería verde Y vemos como el cabrón Sabe jugar al juego Bastante bien Y como es de juego Básicamente tan Un puto isekai De vida O sea Para que un puto isekai ¿Vale? Este puto universo Es un puto universo Habla con la gente Para que le den misiones Hable de forma Los convence Para que le den Putas misiones Claro Los NPCs aquí Son putas inteligencias Artificiales Cada uno Por lo cual Si habla Seguramente te da una misión Puedes convencerlo Para que te den una puta misión ¿No? Así que el tío habla Le dan la misión esta A ti No Si No Decide irse Decide no irse ¿No? Hasta que Nada se va El tío se encabrea Va con él Le muestra la misión Se cabrea un mal Y se hace un puto ragged kit Hace un puto rage kit Después de esto Vemos Cuando él hace ragged kit De repente Lo pone en la historia De este tío Que es un orador Es una clase Que no tiene fuerza Que solo habla Es una clase Para hablar Y toda la misión Va a conseguir Una segunda clase Una segunda clase O sea No pensaba que eso fuera posible O sea Puede tener dos clases activas A la vez Es un cambio de clase Como él ¿No? Él pasó de ser guerrero A ser Guerrero A A herrero Joder Y él no Él va a ser orador Y caballero sagrado Joder Que guay ¿No? O sea Puedes tener dos clases En este juego Aunque él va a ser el primero Mongol Así que Mongol Porque es un Mongol Y bueno Pero le pillan No lo encierran Y tiene que estar 50 fucking Horas Jugando Sin parar Es que no puede desconectarse No puede Y es como un Más de Dos días Sin poder comer Beber Cagar Mear Acabo de cagar Lo grandioso Es que el tío Se lo piensa ¿No? Sabe que hay Seguridad en el Never Get Este de mierda ¿No? Para no estar Muchas horas Joder Tío Y acepta la misión ¿No? Entonces Vamos al mundo real Los que controlan El juego Ven que este va a ser El primero con dos clases Que es un Mongol Que tienen pocos En Mongolia Por bla 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 ¿No? Y Cienta y Pascual Y lo nervioso es que El capullo este Ha jodido la misión ¿Por qué? Porque Había una Quest secundaria Dentro de esta Quest secundaria Que ha activado el pavo La cual La cual No estabas 50 horas Ni de Whatsapp Estabas poco tiempo Porque en un momento Te venía a rescatar un pavo Pero Ese pavo Ha pasado a ser él Porque se le ha enseñado La misión Para que eso Tenía que ser La misión esa Así que Está jodido Supongo que tendría que Venir a rescatarlo él Y pues han puesto Esta mierda ¿No? Por el momento Y de momento Nos pueden hablar De los Clases épicas Se ve que hay una Solo hay tres tíos Con clases Épicas Y supongo que El único legendario Es él ¿No? Entonces más Tienen clases normales Vaya puta mierda Tenemos el Blood Warrior ¿No? Que lo hemos visto Uno que no nos quiere enseñar Y de repente Se llama Duplicadora La primera La primera La paga tiene El puto Sharingan Resumen Puto Jodido Sharingan Pero de un solo uso O sea Ella ve una técnica ¿No? Un hechizo Una mierda Una habilidad ¿No? Una skill Y la copia Y la puede mantener Pueda hacerlo Tres veces al día Copiar Una técnica De un solo uso ¿No? Yo Blood Thunder Ragnarok Genera una tormenta De rayos En 10 minutos ¿Vale? Para mí Duplicada Y una vez la lances Me quedo sin tener que volverla Para duplicarla otra vez ¿No? No parece roto Pero sí Porque lo hace para ahora ¿No? La tía puede hacerlo Tres veces Durante un día ¿No? Y puede almacenarlas Infinitamente Y a tía vemos Cómo va a ser una misión De rango Es ella sola ¿No? Y va a perder Contra el puto Alucard Y me he quedado justo ahí Que está peleando El problema También puede copiar De enemigos Daría guay Imagínate Un enemigo Resucita Un liche O un esqueleto ¿Puedo coger esa habilidad? Yo hasta que Resurrecciones Tío O sea Sería un Ja 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 Mátame Mátame Te vas a cagar Tendré uno de fuerza Pero te voy a dejar Doscientas veces Ay Dios Da like Adiós Adiós